...espanohablante de Estados Unidos, en la que participarán artistas como Diego Luna, Leslie Grace, Aslin y Vadir Derbez. El programa para niños de preescolar se transmitirá a partir del 1 de agosto, o sea que ya arrancó los sábados a las 8 y media de la mañana, hora del este, en el bloque matutino Planeta U de Univision. Informó la cadena, esto lo informó el martes pasado, en un comunicado. Los capítulos de 30 minutos son producidos por Sesame Workshop, la organización sin fines de lucro detrás de Sesame Street, exclusivamente para la cadena. ¡Este regalo! ¡Ay, qué hermosa! ¡Eso es el barco! Oye, padrísimo porque ya ves, Plaza Sésamo siempre fue un clásico, ¿no? Entonces, como que volvérselo a presentar a los niños de hoy en día es una idea padrísima. A mí me encanta porque te enseñan, te diviertes y pues está... Entretienes. Entretienes. ¿Y ahora en español? ¿Y ahora en español? Así es. Yo sí lo voy a ver. Hay que verlo. Hay que verlo. Y pues, Pepito, cambiando de tema, mira, mil músicos tocan Learn to Play the Food Fighters. Vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y es que un millar de fans italianos de la banda de rock estadounidense Food Fighters quieren ver en directo a su grupo favorito en Romagna, localidad donde no tocan desde 1997 y para ello decidieron ejecutar masivamente al unísono uno de los temas más emblemáticos de la alineación de Dayblock, que es Learn to Fly. Y la iniciativa musical pretende llamar la atención de la banda con la interpretación masiva de su ícono y con la canción de 1999 extraída del álbum There is Nothing Left to Lose, que ya ha quedado registrada en YouTube y ya es trending topic mundial. Con diferentes estilos, sexos y edades, la grabación ya ha sido reproducida en la plataforma de videos más de 32 mil veces a un par de horas de haberse publicado. Ahí está, oye, para todos los fans de esta canción, ¿verdad? De los Food Fighters. Oye, de los Food Fighters, y no solamente los Food Fighters en general, para todos los músicos, todos los que se dedican a generar y a crear música, ¿no?, en cualquier parte del mundo. Imagínate, para llevar a cabo este evento, desde la coordinación, todos bien sincronizaditos y luego que el resultado sea positivo, que todos estén disfrutando al máximo. Estamos viendo, incluso ahí, bueno, pues parte también de las personas que fueron a disfrutar de todos estos músicos, para juntarlos a todos y cada uno de ellos, para escogerlos. Una canción, un tema que, bueno, pues que te pone muy alegre, ¿no? Oye, claro que sí, y pues la verdad es una verdadera obra de arte, este, pues concierto, ¿le podremos decir? Sí, 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 un concierto. Muy, muy padre y muy buena imaginación. Pues bien, estuvo bien. Súper bien. Oye, Pepito, pues si quieren ver, si se perdieron alguna de estas notas o tips de belleza o cualquier cosa, pues obviamente lo pueden ver en la página del Café Cito de la Mañana, www.elcafecitodelamañana.com, donde puede encontrar usted, pues, videos, también hay parodias, por supuesto, que se han hecho aquí en el Café Cito de la Mañana, y todo, todo lo que usted se haya perdido de su programa favorito, ¿verdad? Así es, ahí lo encuentran. Y también, bueno, pues hay que recordarle al público televidente que ya, bueno, pues faltan pocos días para que OV7 y Cabá se presenten en esta frontera juntitos. Vamos a vibrar de emoción, vamos a vibrar, vamos a brincar, vamos a cantar precisamente, vamos a corear este tipo de melodías que solamente Cabá y OV7, bueno, pues pueden presentarnos juntitos aquí en Ciudad Juárez. Ya faltan pocos días y la venta de boletos, la venta de boletos, bueno, pues ya están ahí en Don Boletón y en Sounds. Y en este momento, usted que está disfrutando del Café Cito de la Mañana y que dice, yo quiero ir a este concierto, quiero irle a gratis, bueno, pues nosotros aquí el Café Cito de la Mañana lo llevamos para que usted vaya y disfrute la primera persona, que en este momento marque el teléfono 6-290-422, 6-290-422, el teléfono que usted tiene que marcar para que vaya así de gratis, así de free. Y eso no es todo. Así es, eso no es todo porque también por Facebook, la primera persona que nos escriba se lleva su boletito para que nos acompañe a este mega evento, así es que no se lo puede perder, ya estamos a días, así es que registrese y llame de inmediato. Ok, ahí está, ahí está, hoy le recordamos a las personas ganadoras de todos los boletitos que regalamos aquí en el Café Cito de la Mañana, recuerde que tienen el día que se entregan antes de las 7 de la tarde con una identificación con fotografía y así se los entregan. Vamos a desayunarte, ahí viene el Wally. Bien enamorado el Wally, sigue enamorado. Sí, pues es que Wally anda acompañado de Eva y mira aquí está Wally junto con Eva. Wally, gracias Wally, ¿cómo te fue la cafetería? Bien, Pepe. ¿Ya desayunaste junto con Eva? Ya, Pepe. ¿Qué desayunaste? Huevitos. Ah, Wally, huevitos, ¿verdad? Pues Wally, mira, precisamente viene desde Cafetería 44, mira lo que nos está trayendo. Qué riquísimo. Para arrancar el día, para arrancar precisamente la semana, pues con el pie derecho hay que alimentarnos bien, hay que alimentarnos. Ahora, ¿sabía usted que el desayuno, bueno, pues es el alimento más importante del día? Entonces, ¿quiere desayunar? ¿Se le antojan a lo mejor los chilaquiles rojos como este? Tal vez se le antojan unas flautitas como estas, miren, nada más que ricas, flautitas, frijolitos. Y en este caso, aquí está, mira, unos huevitos con chorizo. ¿Se le antojan unos huevitos con chorizo el día de hoy? Así como este platillo, bueno, pues vengase a Cafetería 44 porque aquí se lo preparan. O unos huevitos estrellados, a la mexicana, montados, como se le antoje a usted, venga a Cafetería 44. Entonces, ¿su platillo qué es lo que tiene? Así es, pues yo, por supuesto, algo más like. Pues para comenzar el día con muchas, muchas ganas. Y por supuesto, avenida, que puede encontrar avena, riquísima, mira, se ve deliciosa. Y también los clásicos y ricos... ¡Jockeys! Bañados con mermelada, cajeta, lo que usted quiera. Así es que venga a Cafetería 44 a desayunar o a comer aguas frescas. Se puede encontrar de todo, de todo aquí en el buffet de Cafetería 44. Ándale, pues. Vámonos a una pausa, regresamos. Tenemos manos, se vaya. Buen provecho. Al regresar de la pausa. Y tome nota de la receta que le tendremos en la jugoterapia. Para lucir sanos por fuera y por dentro. ¡Gracias! ¡Gracias!